Por la fuerza Pero ya me he metido en un lío Y presiento que voy a perder Se me puso llevarte a la fuerza Sin saber si me amabas o no Hoy de plano me encuentro perdido Solamente miro el callejón Sin salida, sin salida Sin salida, sin salida Sin salida está mi callejón Ya no puedo, ya no puedo Ni moverme, ni moverme Para hacerme polvo el corazón Me metí al callejón sin salida Y no sé cómo pueda salir Solo adiós encomiendo mi vida Y yo aquí estoy perdido hasta el fin Sin salida, sin salida Sin salida, sin salida Sin salida está mi callejón Ya no puedo, ya no puedo Ni moverme, ni moverme Para hacerme polvo el corazón Sin salida, sin salida Gracias por ver el video.